Llegó el día, bueno, nos estamos yendo en un ratito ya para Mendoza, estamos esperando la tráfica y vienen los profesores con un par de chicos también de allá, con la empresa que se llama Millenium, salimos hoy para allá ahora en un rato y bueno, volvemos el domingo a la tarde, bueno, estamos todos muy emocionados. Queríamos agradecer a toda la gente que nos apoyó, al municipio, a la familia que siempre nos da el aguante y a todos los que colaboraron con nosotros en La Peña y a Juampi, acá que nos presta siempre el lugarcito de nosotros para poder hacer el taller y hacer la escuela. ¿Cuál va a ser la actividad que van a desarrollar en Mendoza y a qué lugar específicamente van a hacer base? No, allá, bueno, vamos a tener un profesorado a la mañana y un profesorado a la tarde y después un desfile que vamos a tener el día domingo y bueno, y hacer todos los días, nos van a estar enseñando diferentes danzas para capacitarnos de todo lo que aprendemos día a día nosotros acá. ¿El lugar decías Mendoza Capital? Sí, Mendoza Capital. Bueno, la mayoría de los... ¿Cuántas personas son las que viajan? 17. 17. ¿El más abuelito, el Negro Río, puede ser? Sí, acá, Don Río, sí. Bueno, Negrito, una experiencia más, ¿no? Para vos. Con mucha expectativa, inquietos, porque realmente es un evento importantísimo para nosotros que defendemos nuestras raíces y llevamos adelante la... y buscamos la... este... resaltar todo lo nuestro, ¿no? Claro, claro. Así que va a ser un congreso nacional, es un congreso nacional de folclore, con la idea de su fundador, Juan de los Santos Amores, ya es un congreso de alrededor de 20 años, y bueno, vamos a asistir, yo por primera vez, y a defender nuestra cultura nacional. Estamos acostumbrados a verte bailar por allá, por la asociación de jubilados, con los bailes de jubilados, y hoy vas rodeado de pibes, ¿no? Sí, sí, realmente. Te rejuvenecé. Viene bien, ¿eh? Bueno, mucha suerte, Negrito. No, gracias a vos. Y el dueño de casa no viaja, ¿no? No, no, nos quedamos acá, a seguir trabajando acá, de salto. Vas a cambiar el grupo argentino Somos por una peña cumbiera este fin de semana, ¿no? Este fin de semana no, pero no somos nosotros organizadores, vienen otra gente, y sí, bueno, también va a estar el espacio... Sí, lo que me dijeron, lo que me dijeron, como es un centro cultural, bueno, están abiertas todas las variantes de la música, del baile, de la danza. Así es, lo habilitamos como centro cultural para eso, para que todos tengan la oportunidad, ¿no?, de usar el espacio. Bueno, bárbaro. Mucha suerte para todos, muy buen viaje, buena estadía, buen regreso, y que se cumplan los objetivos que ustedes tenían previstos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Por estar siempre con nosotros y colaborar. Gracias. 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 Gracias.